Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Aquí estamos en otro domingo más de historias que contar. Siempre lo digo, estoy feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes y tener la oportunidad de transmitir estas fabulosas historias que contar. Yo realmente cada día estoy más sorprendida de las cosas que podemos averiguar y de lo que es la Universidad de la Vida, como lo dijo nuestro invitado pasado, Aria Cohen, que es esto, es una universidad de la vida, conocer estas historias de gente, de gente tan interesante, pues que ha tenido que emigrar, ha tenido que volver a empezar. Y bueno, hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial, Marian Moscú. Voy a proceder a hacerle la invitación para conectarnos en este live y pues como siempre digo, conocer su historia, porque qué mejor que conocer la historia de la mano de los protagonistas. Y este domingo haremos un viaje muy interesante. Buenos días, aquí estás. Hola, Mayra. Muy buenos días. Qué bueno. Gracias. Aquí la gente ya empezando a conectarse y bueno, yo primero quiero agradecerte por la oportunidad de dirigir tu historia. Para nada, para nada. Yo sigo fascinada, la verdad. Siempre lo digo, esta semana que me toca de estudio, pues es muy interesante porque aprendemos muchísimo. Y estas historias que al final a veces no se cuentan porque uno, pues obviamente no está todo el día contando y diciendo de dónde vengo y recordando estas anécdotas, pero son anécdotas increíbles y de verdad que estoy agradecida por abrirme las puertas, ¿no? Y poder compartir el día de hoy tu historia con muchos, con la idea siempre de enseñar y de transmitir valores, principios, ética. Un placer. Y además historias de vida. Un placer y encantado de estar aquí. Así que agradecida contigo. Entonces, trataremos de hacerlo ameno y entretenido al mismo tiempo, ojalá. Es una historia interesante la tuya porque, pues obviamente siempre hablamos de padres y abuelos que emigraron para contar nuestra historia. Y aquí contigo hay algo particular que no pasa con muchos, porque tú eres de los pocos que llega a Venezuela desde Rumanía en 1965. Entonces, ir para atrás y contar tu historia es realmente fascinante porque hay una vida después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que ocurre en Rumanía donde naces tú. Entonces, por favor, comencemos con esa historia, lo que recuerdas, obviamente, de padres y tienes una historia muy linda con tu abuelo, paterno, y llegaste a conocer. En el año 54, mis padres, yo también tengo una hermana mayor, mi hermana Ani, que en público estoy diciendo que es mayor que yo, pero en privado menor que yo. En el año 54 hasta el 65 que salieron mis padres, pues estuvieron tratando de salir, inclusive antes que yo naciera. Ellos aplicaron para lo que llamaban un pasaporte en el año 48, si mal no recuerdo. Y les tardó desde el 48 hasta el 65 que le aprobaron la salida. Tú me preguntaste cuando hablábamos un poco antes cómo lograron esa salida. Y ya lo lograron porque creo que en un tiempo de la dictadura comunista, en un tiempo de Nicolás de Ceaușescu, había algunos momentos donde él trataba de estar un poquito mejor con Israel y dejaba salir unos cuantos días, después cerraba, después volvía a abrir. Y creo que en una de esas aperturas, afortunadamente, a mi padre le tocó y a mí también. Y salimos en noviembre del 65 a Italia para esperar en Italia la visa que necesitábamos para ir a Venezuela, donde estaba mi tío Germán, el hermano de mi mamá, con su familia, y que nos recibieron muy amorosamente. Entonces viví hasta los 11 años en Rumania y los recuerdos que tengo son mixtos, porque por un lado es un recuerdo de absoluta libertad, como que podía hacer lo que quería, pues ir a jugar fútbol en los campos al lado, dormía en casa de algunos amigos. O sea, no tenía ninguna limitación, ninguna restricción. Lo que tenía delante mío, que era un ambiente muy cálido, muy cariñoso, era sumamente disfrutable. Por otro lado, sentía claramente el antisemitismo. En mi casa se comentaba, en el colegio era muy común que a nosotros, los pocos muchachos judíos que habían, nos llamaran judíos sucios. Entonces, Zidane en rumano, que era una especie de insulto, algo así como judío, despectivamente. Peleas en algunos momentos. En el invierno peleas con bolas de nieve que se transformaban en peleas un poco más intensas. Pero por otra parte, había un grupo de amigos cristianos, y en la religión es griega ortodoxa, donde recuerdo con muchísimo cariño llevarme muy bien con ellos y jugar todo el tiempo juntos. En el colegio, como anécdota, por alguna razón que desconozco, había clases de yidish. Y el profesor de yidish, que no se ve mayor, que era un terrible profesor, pero recuerdo estar en esas clases. Y después que salía de Romania, ya era adulto, me preguntaba por qué había clases de yidish en el país comunista. Y es la misma razón, es un poquito mano izquierda y mano derecha. Es un saludo a la bandera para decir hacia afuera que nosotros, en estos países comunistas, estamos en muy buenas situaciones con los judíos. Tanto así que les permitimos la clases de yidish en los colegios públicos. Y eso fue un recuerdo de Romania, como te dije, un poco mixtos. María, me encantaría también, por favor, que comentes un poco la situación en la cual se casan y se conocen tus padres y por qué no salen y cómo fue también toda esa situación de la guerra para los rumanos y específicamente donde vivías, de donde eran tus padres. En la parte oriental de Rumanía, en lo que se llamaba Moldova, Moldovia, que era la parte oriental de Rumanía más lo que es Moldova hoy en día. Mi papá nació en un pequeño pueblito que se llama Estefanest. Era un famoso en su momento rabino Estefanest. Hasta los años 40, 50, fue un rabino altamente respetado. Mi papá nació en un pueblito que quiero que quede a 30 kilómetros de distancia, que se llama Butoshan. Y después, por alguna razón, llegaron a Galaxi, no recuerdo en qué año, definitivamente, antes que mi hermana fuera, antes de 46 y antes de que yo naciera también. Ellos se casaron en 1941 en plena guerra y pasaron la guerra en la zona de Moldova. Y mi papá me contaba de que él fue a un campo de trabajo rumano. O sea, no llegó, los nazis no llegaron hasta la región donde ellos estaban. Aparentemente, esa zona, los rumanos, que eran parte de la guardia fascista, la guardia de hierro se llamaba, que estaban en el poder, en el gobierno. En esa zona, me imagino que la gente que gobernaba no estaba tan dispuesta a colaborar con los nazis y tuvieron la suerte de que fueron a campos de trabajo rumano. Sin embargo, mi papá siempre decía, y recuerdo en la calle, que la vida de un judío durante la Segunda Guerra era equivalente a la vida de una mosca. O sea, él sentía que su vida estaba constantemente en peligro. Fueron las historias que contaron. Mi mamá no sé si estuvo en un campo de trabajo o no. No recuerdo que lo haya dicho. Pero tampoco estuvo en un campo de concentración. O sea, tuvieron la suerte que en esa pequeña zona de Rumania, un poquito más al norte, donde estaba Chernobyl, Chernobyl, que mucha gente de nuestra comunidad viene de esa ciudad, no tuvieron esa suerte. Y esa parte definitivamente sufre muchísimo más las deportaciones y los exterminios en la Segunda Guerra. Te hice la pregunta y de verdad que es fascinante, porque ¿cómo sobrevivieron y qué trabajos les permitían después de la guerra y hasta que por fin lograron el saludo? Mi papá junto con su hermano tenía una fábrica para mantener esa familia. Y en el año 48, cuando el comunismo se instala en Venezuela, le expropian la fábrica y los declaran a ellos y a todos los que eran empresarios enemigos del pueblo porque eran explotadores de la clase obrera. Y pasan muchos años, tanto él como mi tío Tuli, Natán, y mi tío Germán también, sin conseguir trabajo porque todos los trabajos estaban en manos del gobierno comunista. Y vivieron, según ellos cuentan, vendiendo alguna de las joyas de mi mamá. Hasta que por fin, a través de un amigo, unos años después, consiguen un empleo. En lo que ellos sabían hacer, que es la parte de ganadería, en la parte de manejo de carnes, etc. Y en eso trabajan hasta que salimos en el año 65. Hubo un pequeño inconveniente en el medio. Creo que yo tenía como siete años en el año 60 y algo. En Rumania estaba prohibido tener divisas, dólares, y cualquier moneda extranjera. Y estaba prohibido tener oro. El gobierno decretó de que todo el mundo que tuviera algo de oro tenía que entregarse al gobierno a cambio de un pago nominal. Muchos judíos en ese entonces tenían sus ahorros en monedas de oro, sobre todo en Krugerrand, ¿se recuerdo el nombre? Krugerrand, que es el oro de Sudáfrica. Y mi papá tenía algunas monedas de oro escondidas, y mi tío también. Alguien, de alguna forma, comentó que las tenían. También los arrestaron, los metieron presos por haber incumplido la ley y tener oro en su casa. Estuvieron presos como seis meses. La condena fue a cinco años, por buen comportamiento salieron los seis meses, pero el sufrimiento fue, imagínate, mi pobre mamá. Yo tenía siete años, mi hermana tenía trece o catorce. Y estando sola, con la imagen de que mi papá no regresaría sino cinco años. Se dedicó a hacer algunos trabajos de costura, se dedicó a tratar de mantener el orden en la casa con los pocos ahorros que tenía, vendiendo algunas otras de sus joyas, esas pocas que le quedaban. Y así sobrevivimos hasta que mi papá volvió a salir, en el año 62 o 63, si no me equivoco. ¿Y los recuerdos con tu abuelo? Porque creo que es el único abuelo que recuerdas haber conocido Yo iba a estar regañando, que me estoy dejando hablar. Mi abuelo, el papá de mi papá. Es una historia muy interesante, porque él era un hombre sumamente cariñoso y con extraordinario sentido del humor. El último año de su vida, antes de fallecer, vivió con nosotros porque estaba muy enfermo. Y recuerdo con muchísimo cariño. Yo tenía, a ver, 62, tenía seis años. Y él estuvo con nosotros en una habitación separada, con una señora que venía de vez en cuando a cuidarlo. Y recuerdo, como te dije, el sentido del humor, el cariño. Y era Hassan. Era un Hassan muy respetado y muy conocido en Galaxi, y en otras zonas tan respetado que cuando cantaba la sinagoga venía gente de otra ciudad a escucharlo. Y siempre cantaba. Yo lo recuerdo cantando, lo recuerdo echando broma, lo recuerdo con buen humor, a pesar de los enfermos que estaba. Él muere en el año 63, a los 76, 77 años. Y deja, pues, un vacío en lo que era para mi hermana Ani, para mí el único abuelo que conocimos y que tuvimos el chance de disfrutar lo que era. Así que fue un recuerdo muy especial. Mis hijos están al tanto. Y en el año 57 o 58, después de las fiestas de Rosh Hashanah, graban a mi abuelo cantando las canciones de Rosh Hashanah y de Kipur, en una cinta magnética de ese tipo rusa de hace no sé cuántos años. Cuando salimos romanes, que salimos juntos, mi tío Nathan Segal y mi papá y mis padres, obviamente, y mis primos, mi tío se lleva esa cinta con él. Y la pasa a un, de lo que están aquí presentes, recuerdo los cassettes de los años 70 y 80, nos pasa un cassette. Y me lo entrega. Y yo en los años 90 se lo mando a un estudio de grabación profesional en New York para que lo pasen a un CD. Y hoy en día lo tenemos grabado a un CD y se lo mando a todos los integrantes. La familia está en la nube ya. Y es un placer de vez en cuando escuchar a mi abuelo del año 57 cantar las canciones de Rosh Hashanah y de Kipur. ¡Qué belleza! Esos son los tesoros con los cuales uno pudo salir porque con poco pudieron salir de Rumanía y tienes esos recuerdos también de ese momento, de todo lo que pasa cuando llega este salvoconducto. Y tu anécdota... En el año 65, en noviembre de 65, yo estaba en quinto grado, llega el permiso de salida, que como tú dices, Tamara, no era un pasaporte, era un salvoconducto, era un one-way ticket, un papel que decía permiso para salir y más un permiso para entrar. Y al mismo tiempo consideraban a los que dejaban el país, a los que dejaban el comunismo, traidores a la patria y la consecuencia es que perdían la nacionalidad. Porque nosotros salimos de Rumanía con un salvoconducto a patria, sin nacionalidad. Y recuerdo con el sentimiento mixto de que en el colegio, en quinto grado, todo el mundo tenía un pañuelo rojo como símbolo del Partido Comunista, quieran o no quieran. Y uniforme, correcto, uniforme y un pañuelito rojo. ¿Y uniforme? No recuerdo, no recuerdo. No, shorts no, porque había invierno. Yo, capi, color. Invierno azul, sumamente crudo y muy difícil. Y en quinto grado, cuando el último día que yo asistí al colegio, en la mañana cuando se hace la formación del colegio, la maestra mía, que era una señora de como 45 años, me saca al frente, de todo el mundo me quita el pañuelo rojo y le dice a los otros niños, este muchacho, Marian Mosco, está saliendo de Rumanía, es un traidor a la revolución, por lo tanto le estamos quitando el pañuelo rojo de la no sé qué cosa. Yo estaba adelante, como te dije, con sentimiento mixto, porque por un lado, obviamente, no me gustó de que estuviera haciendo eso. Por otra parte, en ese momento en el comunismo era tan difícil la situación que todo el mundo envidiaba a lo que se iba. Entonces, en ese momento que supuestamente me pone ridículo o me expone como traidor a la patria, teniendo 11 años, por mi hija adentro sabía de que todos ellos, incluyéndola, tenían envidia de lo que estaba pasando en mi vida. Así que por eso te digo, son sentimientos mutuos. Sentimientos mixtos, perdón. ¡Guau! El Moscú también es increíble. El apellido que adquiere la familia, ¿de dónde viene? Mi abuelo se llamaba Abraham Moise Segal. Cuando estuvo en el ejército, al principio del siglo XX, en 1900, el sargento le cambió el Moise por Moscú y terminó haciendo los documentos Abraham Moskú Segal. Y por alguna razón, mi tío Nathan Segal, el mayor, un año mayor que mi papá, el apellido Segal. Mi mamá, mi papá, el apellido Moskú. Y en la tumba de mi abuelo, que todavía tenemos en la foto, la circulamos, es sumamente complicado porque mi abuelo, cuando tenía, no sé, 15 años, tuvo una grave enfermedad y le cambiaron el nombre en hebreo a Chaim, como se acostumbra en nuestra tradición. Y la tumba de él dice lo siguiente, dice Abraham Moskú Ziz, que significa alias Chaim Hosen Segal. Porque como era Hazán, se llamaban Hosen en Yiddish. Entonces tiene toda esa historia completa de Abraham Moskú, alias Chaim Hosen Segal. Y en la familia, mis primos, que son doblemente primos, porque mi papá y mi tío Tuni y su hermano se casaron con dos hermanas. O sea que del lado Segal, del lado de mi hijo Natán Segal, de mi tío Natán Segal, mis dos primos, Mirón Segal y Yuko Segal, son dobles primos. Primos por el lado de mi mamá y primos por el lado de mi papá. O sea que somos casi hermanos, tenemos los mismos descendientes. Esa es la historia de mi abuelo, que con los apellidos, me imagino que en todas las familias judías hay historias comunes. Pero son historias que te contás realmente fabulosas y recordarlas y transmitirlas no tiene precio. Gracias. Tienes también esta historia de Ani, tu hermana, que precisamente pues no tiene la misma suerte. Mi hermana se casan en el año 64 a los 18 años con mi cuñado Rado, Rado Basilesco, que ya estaba graduado de odontólogo. Y el permiso de salida sale en el año 65 y ya estando casada, la ley en Rumanía era de que la gente que tenía grado universitario les estaba prohibido salir. Por lo tanto, mis padres tienen que tomar la difícil decisión de que si salen conmigo y dejan a mi hermana resaltada con mi cuñado Rado o no. Deciden salir con la esperanza que algún día se puedan volver a reunir. Extraordinar la decisión por la cual estoy profundamente agradecido a esta altura de mi vida sabiendo lo que eso significa. Y salen, salimos juntos en el año 65, noviembre de 65 a Italia. Primera vez que me muerto en un avión, tenía 11 años. Y llegamos a Italia, nos quedamos en Génova seis meses desde noviembre hasta mayo del 66. Y mi hermana se queda en Rumanía con el dolor profundo para mis padres. Yo estaba un poco inconsciente de lo que estaba pasando. Y después, como te conté, logramos de que salga tres años después, en el 69, con una historia separada para que ya le contaremos cuando tú lleguas a eso. No, si quieres la puedes compartir porque es realmente interesante. Aparte, el hecho de no permitirle a Radu, a su esposo, salir por su título universitario. Tenía que, pues obviamente, regresarle a la patria. Así es. En el año 69, ya estábamos en Venezuela hace tres años, mis padres consiguen de alguna manera que no se come un contacto con el gobierno rumano y les comentan de que si pagan 5 mil dólares en efectivo, van a dejar salir a mi cuñado y a mi hermana. Entonces, mi tía Shelly, la esposa de mi tío Germán, tenía un viaje planeado a Israel para Rumania con 5 mil dólares en efectivo. Se encuentra en un hotel en Bucarest con un coronel de seguridad que es el equivalente de la caja de rumana y le entrega los 5 mil dólares en efectivo. Y mi tía Shelly siempre contaba de que en esa reunión en la cual estaba muerta de miedo, le pregunta ¿cómo estoy segura que ustedes van a cumplir su palabra? Y responde tajantemente no está segura, depende netamente de lo que yo decía. Pero cumplió su palabra. Mi cuñado y mi hermana salieron a Rumania y llegaron a Venezuela en el año 69 y siempre le cuento a mis hijos que cuando tumbaron a Shelly Shelly en el año 90 descubrieron una cuenta en Suiza con cientos de millones de dólares y le digo que 5 mil de esos cientos de millones son contribuciones nuestras. Increíble, increíbles historias. gracias por compartirla y qué bueno que estén aquí en Venezuela y gracias pues a esa posibilidad salieron y estuvimos juntos toda la vida afortunadamente. esa travesía de ustedes a Génova y esa estadía también representó pues unos recuerdos importantes para ustedes y además la historia de cómo salen la verdad también me entero cuando estábamos llegando a Génova y mis padres me cuentan de que suceda de que saliendo de Bucarest saliendo de Romania lo único que te permiten salir es una maleta y la única joya que te permiten sacar es tu anillo de matrimonio. Entonces mi papá después de la segunda guerra como tradición en los grupos judíos tenía sus ahorros y decidió como para evitar el que se ha comido con la inflación que siguió después de la segunda guerra compró unos brillantes creo que compró siete brillantes o ocho brillantes o seis no recuerdo algunos brillantes y los tenía escondidos durante todo este tiempo y al salir de Romania cosa que no creo que ellos inventaron que creo que mucha gente hizo por eso lo comento envolvieron cada brillante en un condón en un preservativo y se traigo mi mamá tres y mi papá tres o cuatro entonces saliendo a Italia llegamos a Génova saliendo de formas naturales y con eso recuerdo claramente haber ido con mi papá y con mi tío que hizo exactamente lo mismo mi tío Nathan Segal a una joyería en Génova para vender esos brillantes y ahí lo vendieron le dieron dinero en un efectivo no tenían en ese entonces la disconcepto de transferencia bancario cheque de gerencia y recuerdo claramente mi papá con un cinturón donde tenía los 18 mil dólares en efectivo que recibió por sus brillantes viajando en el barco que viajamos de Génova parando en las Canarias llegando al puerto de La Guaira en mayo de 1966 esa estadía en Génova también creo que vale la pena mencionar porque ahí entra la joint esta ayuda de esta organización que sigue de pie hoy en día ayudando a tantos inmigrantes y a tanta gente y además la oportunidad que te dio el haber estado en Génova esos meses y quiero también rescatar porque vale la pena decirlo el hecho de la salida la forma como el gobierno pues todavía en ese último momento denigra al ser humano a tal forma que los desnuda para estar seguro inclusive lo hicieron contigo que era un niño el chequeo corporal antes de salir un chequeo completo como tú dices denudando a la gente porque no tenían eran totalmente insensibles a ningún tipo de sentimiento a ningún tipo de respeto y por eso que la única forma de sacar algo fue tragándose imagínate tú o sea hoy en día hablando de inmigraciones difíciles de momentos complicados imagínate el nerviosismo de mis padres pasando por la por el chequeo de la guardia saliendo de Rumania sabiendo que cualquier cosa que sucede pues pueden terminar terriblemente mal así que conociendo la historia compartiéndolo con mis hijos de alguna vez se la cuenta otra gente de otras generaciones parecen de que estuvieran diciendo mentiras y parece historia del siglo XVI o XVII pero fue durante mi vida así que es increíble el cambio que hemos vivido en estos años increíble cuéntame de Yénova porque fueron varios meses del mundo libre nos sentíamos sumamente contentos muy limitados económicamente vivíamos un apartamento que la joint como tú dices nos ayudó a alquilar en el mismo apartamento vivían mis tíos también mi tío mi tío Tuli mi tía Boti mis primos Miron y Yuko y yo tuve la suerte mi primo era mayor que yo yo tenía 11 años ellos tenían 16 o 17 y estuvimos en Génova seis meses los tres jóvenes aprendimos italiano muy rápido viendo televisión hablando en la calle hablando con la landlord nuestra con la señora que nos alquilaba las habitaciones había un cine al lado que te permitía estar toda la hora que querías continuado por el mismo precio y las películas vaqueros americanas eran dobladas en italiano así que aprendimos italiano relativamente rápido sin embargo recuerdo también un momento que no teníamos plata la plata venía del soporte que joint nos daba y mis padres muy cuidadosos con lo que tenían porque sabían que lo que tenían lo necesitaban para comenzar su nueva vida al llegar a Venezuela entonces recuerdo estar un día caminando por la calle en Génova con mis primos y había un niño comiendo una paleta de helados los gelatos italianos que no eran helados sino que eran como raspados era agua con azúcar congelada y recuerdo que costaba 50 liras el cambio de la lira en ese entonces y las cifras se me quedan pegadas la gente me conoce sabe que las cifras se me quedan pegadas el cambio en ese entonces eran 600 liras por dólar es decir que 50 liras era un poco menos de 10 centavos no tenía 50 liras para comprarme el helado así que el recuerdo de esa falta de esa limitación a esos recuerdos que te quedan de por vida definitivamente wow wow esa paleta de verde que quien sabe si era de limón increíble increíble esa llegada a Venezuela a la Guaira pues también es una travesía y el barco era verde de la línea C italiana y en ese barco además de nosotros a mis padres y yo y mis tíos Tuli Boti Yucu y Miró mis primos había una familia también estudió con nosotros después la familia Horowitz la familia de Lili Horowitz sus tres hermanos y sus padres y llegamos exactamente en el mismo barco y Lili después estudió conmigo hasta el quinto año estuvimos juntos en Israel hace poco así que muchos cariños para Lili si me está escuchando su hermano también llegamos a la Guaira mi tío German el hermano mi mamá estaba en Venezuela había llegado a Venezuela tres o cuatro años antes y obviamente era mi tío Rico entre comillas y cuando llego a Venezuela era un hombre muy cariñoso muy extrovertido muy amplio en su forma de ser me pregunta de tío Rico a sobrito recién llegado como si fuera lo máximo del mundo ¿qué quieres que te dé? o sea pídeme lo que quieras y te lo doy yo había probado una banana en Rumania hace muchos años y en Italia también cantaba la banana y mi respuesta fue a mi tío Rico una banana por favor un deseo más fácil de cumplir qué bonitos recuerdos qué bonitos recuerdos tu padre parece 53 años 53 años y volver a empezar sin idioma sin nada bueno como la historia de tantos de nosotros que fuimos inmigrantes es interesante porque estás hablando 1965 ahí la dejan con su esposo en Rumania llegas tú ya casi ya tendrías 12 años ya una edad para hacer bar mitzvah al año siguiente mi tío Germán tenía un negocio ¿cómo empiezan? ¿cómo? ¿qué hacen? de Marrón a Cogí los que conocen la geografía de Caracas saben que está en el centro del centro de la ciudad y el señor Jaime Lerner acababa de tener un edificio construir un edificio en la esquina del Cogí y tenía algunos negocios todavía por alquilar entonces como mi tío lo conocía le presentó a mi otro tío Segal Tuli Segal Natan Segal que llegó con mi papá y cada uno tomó un negocio para ellos repito estoy hablando de semanas nosotros llegamos a mitad de mayo y esto sucedió a mitad de junio o antes es decir que a las 3, 4 o 5 semanas de haber llegado con el dinero que los dos tenían alquilaron el negocio mi tío Germán dio su aval para que el contrato alquiler se diera el señor Lerner se portó sumamente amplio y con mucho cariño hacia los recién llegados inmigrantes y tanto mi tío Tuli como mi papá abren el negocio a las 5 semanas de haber llegado y yo en ese tiempo vivíamos unas semanas en caso de mi tío Germán el hermano mi mamá del otro lado que nos recibió mi hermana Janine que ojalá que no esté mi prima Janine que posiblemente me está escuchando estaba estudiando letras en la Universidad Central y se tomó la tarea de enseñar español de manera intensiva y yo tenía 12 años con el rumano que se parece al español y con el italiano que se parece también en 4 o 5 semanas pues aprendí lo básico y a mis padres habría negocio que no hablaba nada de español yo con 12 años era el traductor y trabajé junto con ellos desde junio del 66 hasta finales de septiembre cuando comenzaron las clases así que en esos 3 meses mi mamá que el primer Janine que trabajaba aprendió español un poco más rápido ya tenía las herramientas para no necesitarme pero sí recuerdo con muchísimo cariño el trabajo que hicimos junto los 3 desde junio del 66 hasta septiembre trabajando de lunes a sábado de 7 a 7 o sea que fue muy intenso muy aleccionante para mí todavía esas alecciones me quedan marcadas en la vida y me sentí sumamente útil a la familia en ningún momento pasó por la mente de que eso era algo malo de que eso era algo de mala suerte o sea me sentía en su momento totalmente consciente de lo que significaba esa inmigración que mi contribución era importante y sentí que no era algo totalmente natural ni me pasó con la mente cuestionarlo y después seguí trabajando todas las vacaciones con ellos en bachillerato el negocio se llevó a la casa de Galati hicieron grandísimo investigación de mercado llegaron a la conclusión que Galati era el mejor nombre como te imaginarás y siguió hasta que mi papá se retiró a finales en los 90 en los 84 años no, no era smart era ropa qué historias telas era lo que en esa esquina marrona yo creo que estaba media comunidad en esa pequeña cuadra en los negocios en los edificios de textiles era un placer desenvolverse porque era toda gente conocida toda gente querida competidores y amigos al mismo tiempo algunas veces se peleaban otras veces se amaban porque había un poco de todo cuando íbamos a almorzar en los pequeños restaurantes que había Paul el famoso Paul tuvo un tiempo restaurante en esa zona y pues era muy agradable cuando trabajaba con ellos iba a almorzar allá ver a tanta gente conocida tanta gente querida qué bonitas historias entra al colegio porque como bien lo dices llega septiembre y el estudio siempre fue algo muy importante y pues el estudio siempre fue importante tanto así que mi hermana y entras en el Boralídeus el estudio termina en ingeniería de alimentos se graduó a la universidad de Engaralz y para nosotros en ningún momento pasaba por la mente no prestarle atención al estudio mis padres fueron muy claros en ese sentido entonces entro en sexto grado en Boralídeus si recuerdan alguna de la gente que me está escuchando en el sótano de la unión israelita en ese entonces un año antes de la guerra de los seis días y sobre recibido con muchísimo cariño y con muchísima calidez de parte de mis compañeros de sexto grado el profesor es el profesor de Arruel sexto grado C y recuerdo también particularmente a mi compañera Rosita Sheffer que no sé si me está escuchando que era romana también que había llegado unos años antes ayudándome con algunas palabras que yo no entendía me las traducía al principio del español al romano o sea que fue relativamente fácil la adaptación de nuestros colegios siempre fue muy inclusivo y fue para mí la forma de transformarme de inmigrante a sentir pertenencia en algún lugar y como tenía un año más que los demás porque en el camino perdí un año de estudio de noviembre a mayo obviamente no pude estudiar era uno de los mayores de la promoción un poco más alto y seguí siendo alto entonces y me gustan los deportes y si en sexto grado tú tienes 12 años y eres un poco más alto y te gustan los deportes y eres bueno pues nadie se mete contigo y la integración fue muchísimo más fácil mi barmitza fue prácticamente inexistente recuerda abrieron su negocio en junio del 66 yo cumplí 14 años en enero del 67 o sea era apenas 5 meses después estaban pasando momentos sumamente difíciles porque no conocían el negocio estaban perdiendo plata no sabían si iban a llegar entonces y mi familia mi familia respetuosa la religión más no religiosa era totalmente íbamos a a la sinagoga en Rosasana y Kipur pero no mucho más así que mi barmitza fue un acto totalmente yo no hablaba nada de hebreo porque tenía nunca en la vida había estudiado hebreo así que fue como un cumpleaños más tuve algunos amigos invitados a mi casa espero que algunos que los aquí presentes se recuerden de ese cumpleaños también bueno aquí dice Luz y Roditi aparte que se retiró y en la sinagoga fue un rezo muy invitado porque yo no sabía hacer nada de rabino prácticamente lo condujo así que como te dije a ti y ahorita lo hago público a mi familia no se lo he contado todavía cuando cumplo 83 voy a hacer un barmitza para tomar venganza que no hice el barmitza como tenía me encanta porque es a los 70 años de haber hecho el barmitza que puedes volver a hacer barmitza increíble y eso de verdad que deberían hacerlo todos porque creo que es un momento increíble de rectificar ¿no? de dónde venimos me encanta gracias por compartir esa historia en público continuando pues con estos estudios el colegio este tema del liderazgo porque también me parece sorprendente el haber llegado a una edad ya avanzada y al haberte integrado como bien lo dices a la escuela pero además haber tenido la oportunidad de tener estos roles de líder y cómo te vas formando y cómo decide el camino el camino el bachillerato fue el primer año fue difícil porque éramos los más pequeños obviamente que no era fácil acostumbrarse a tener bachillerato pero después yo creo que de segundo año adelante yo recuerdo esos años como los mejores años de mi vida fue un paraíso era totalmente inclusivo y tú hablas de liderazgo yo participé en el centro estudiante en cuarto y quinto año en cuarto año ganamos las elecciones y la gente que recuerda nuestro presidente fue Jacob Rubinstein que en ese entonces tenía apenas 15 años y tan significativo como esto en quinto año el llegado de la presidencia Samuel Benalardo compañero nuestro muy querido que falleció hace algunos años y Samuel llegó a Venezuela desde Marruecos o desde Norte de África en segundo año de bachillerato entonces imagínate lo inclusivo que era nuestro colegio que le permite a un muchacho inmigrante que llega a segundo año de bachillerato en quinto año llegar a ser presidente al centro estudiante que era una demostración clara de lo popular que era y de lo querido que era así que muchísimos cariños para los familiares de Samuel a quien todos tenemos nuestros corazones pero el colegio fue como te cuento un paraíso para la gente para ser inclusivo para ser aceptado para disfrutar para aprender y para sentirte que tienes las bases necesarias para triunfar en la vida sí en ese entonces en la carrera que era medicina ingeniería administración arquitectura los que tenían talento los que tenían padres abogados se iban por la parte legal por la parte de derecho pero no había muchas alternativas a mí me gustaban las matemáticas pensé un poco sobre la parte de medicina que me encantaba la idea de ayudar a otros pero no era para mí y aplico y preparo para el examen de admisión de la universidad de Samuel Bolívar que era un examen difícil donde no era tan fácil entrar y tengo la suerte que te comenté que había unos muchachos que nos preparaban para el examen de admisión y tengo el grandísimo honor de que uno de los preparadores nuestros si Lucy está aquí puede corroborarlo fue Rafael Reyes que después llegó a ser gente del MIT que en ese entonces estaba grande y parte de lo que hacía era enseñarnos a gente que estábamos presentando un examen de admisión dando algunos cursos particulares para poder entrar así que increíble en tu haber poder decir al presidente de París que fue tu preparadora y es como ingeniería mecánica tú me preguntas por qué y creo que fue más o menos por descarte porque no me gustaba la química había poca ingeniería en la ciudad de Bolívar no me gustaba la electricidad ni electrónica ni eléctrica y lo que quedaba era ingeniería mecánica así que escojo ingeniería mecánica termino mi carrera cinco años después la ciudad de Bolívar fue una escuela y una enseñanza increíble muy difícil con exigencias muy poco racionales al principio de la carrera en primer y segundo año y los que me están escuchando que estudiaron naciendo en Bolívar me imagino que sienten igual o en la universidad venezolana en general donde había exigencia en los primeros años un poco no en beneficio del alumno sino tratando de sacar lo mejor de él pero haciéndolo sufrir así que me gradué en el año 77 con muchísimo cariño por la universidad y con una preparación donde la disciplina la forma de plantear los problemas la rigidez del análisis es parte de lo que ha sido mi formación a lo cual estoy eternamente agradecido significativamente pasan varias situaciones al momento y el amor de tu vida que te acompaña el día de hoy y pues la conocí en el colegio pero me cuentas que era tu amiga Judith Benenfels estudiamos en el mismo salón todo bachillerato y ella me recordaba y tiene razón de que como Gaby Katz mi compañero y yo éramos más altos nos sentábamos en el penúltimo puesto ella se sentaba atrás mío y creo que América está detrás de Gaby para leer novelas en clases escondidas fuimos amigos todo bachillerato salíamos de un grupo muy con mucha frecuencia y con mucho cariño y nos empatamos apenas nos grabamos a principios del año 73 la familia de Judith una familia muy sionista mi suegro me pasa el cáncer con toda su familia tenía pensado hacer el IA o intentar hacer el IA cosa que se mudaron a Israel en junio o en julio del 73 apenas terminó el año escolar la familia completa incluyendo Judith nosotros teníamos pocos años de novios pocos meses de novios y Judith y yo separados recuerda que no escribíamos cartas todos los días hablábamos por teléfono una vez cada 3-4 semanas a través de la cantera y con contactos especiales para que no cueste una fortuna y en diciembre del 73 después de la guerra de Kipur ellos pasan la guerra de Kipur recién llegados llegan en julio y en octubre del 73 comienza la guerra Judith fue voluntaria en el correo porque los que trabajaban en el correo estaban en el frente entonces había voluntarios que sustituían a los que iban en el frente en los trabajos civiles bueno la visito en el año 73 y Judith decide regresarse a Venezuela para estar conmigo dejando a su familia en Israel y recuerdo claramente una llamada que muchos nos comentaba alguna vez con algunos de nuestros amigos yo tenía 19 años para ponerlo en contexto Judith tenía 18 y Judith me llama y dice hablé con mis padres le dije que voy a Venezuela para estar contigo pero dime una cosa lo nuestro es serio los 19 años yo le digo claro entonces afortunadamente sus padres me creyeron la dejaron venir y nos casamos unos años después nos casamos en el 76 qué bonito qué bonita historia y más me llama de curiosidad el hecho de que 18 más 19 en total 37 años tenían en conjunto qué bárbaro las decisiones de vida pero Judith fue una muy buena decisión haberlo presionado hermosa historia y pues como para recapitular el tema de los estudios al terminar ingeniería trabajas un año pero tienes una oportunidad de oro de salir al exterior y continuar con tus estudios en el año 78 estaba en pleno a hoja que la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho que tolgaba becas para estudiar afuera aplico para esa beca consigo una beca Fundación Mariscal de Ayacucho y aplico a varias universidades para hacer un posgrado en ingeniería y tengo la suerte que me aceptan en la Universidad de Stanford en California y vamos a Stanford Judith y yo en el año 78 estamos dos años allá en ese momento yo tenía la intención de hacer un posgrado en ingeniería de manufactura porque me gustaba la parte industrial sin embargo cuando llego se me abre el mundo de las finanzas en Stanford tomo un curso en el Business School y decido cambiar y hablo con mi con mi profesor guía con mi counselor y le digo me gustaría enfocar mi estudio un poquito más en la parte financiera de negocios y me dice no hay problema el máster en ingeniería toma apenas un año si tu beca te da tiempo puede estar dos años y en dos años pues diseñamos un programa donde tomes las materias necesarias para ingeniería y dediques mucho más tiempo a la parte gerencial y a la parte financiera efectivamente hacemos eso paso dos años me encanta la formación combinada entre el posgrado en la ingeniería industrial ingeniería gerencial y los cursos que podía tomar en el Business School y dos años más tarde en el año 80 me graduó con dos títulos porque al estar dos años tenía crédito suficiente para dos másters y tengo máster en ingeniería industrial y un máster en ingeniería gerencial al igual que muchos de los que también están escuchando que estuvieron conmigo en Stanford en ese momento había la posibilidad de las becas y muchos de nuestros compañeros en la comunidad estuvieron conmigo era un grupo grande de los nombres que recuerdo mi socio Roberto Vandel Jacob Rubinstein Andrés Nivas Simón Sultán Marcelo Apiloik Roberto Weinruth y algunos otros que se me escapan el nombre de este momento así que éramos un grupo importante y después quedamos amigos para siempre con algunos muchachos algunos compañeros no judíos de la Universidad Católica que fueron para ella también y que fueron años extraordinarios para nosotros y lo más increíble es que todos en ese momento pues pensaron siempre en regresar a Venezuela no era la opción de quedarse aunque me contabas que Judy pues siempre le gustó la idea de vivir en los Estados Unidos además su carrera de psicólogo la comenzó yo yo sí que hizo un posgrado la Universidad Católica está feliz con ese pregrado hizo un posgrado en California en la Universidad de Santa Clara porque la inclinación le gustaba más la parte más humanista de esa universidad que la de Stanford y después como tú dijiste a nadie nos pasaba con la mente quedarnos en Estados Unidos porque las oportunidades de Venezuela estaban espectaculares era la Venezuela dorada la Venezuela de cambio fijo la Venezuela de posibilidades profesionales que no había parangón en otras partes del mundo y todos queríamos regresar aunque como tú dices Judy le encantaba a los Estados Unidos gringófiles siempre ha sido y estuvimos dudando un poco de si quedarnos o no inclusive yo tenía una oferta de trabajo pero mi mamá no estaba ya enferma en ese momento y decidimos regresar a Venezuela regresamos en septiembre del año 80 y todos mis compañeros que estaban estudiando conmigo regresaron igual todos los que mencioné más los que no mencioné regresaron a Venezuela apenas terminaron su estudio tus inicios en la parte laboral y bueno pues obviamente también me encantaría en paralelo contar cómo además estuviste involucrado siempre en tu actividad comunitaria como dije en el centro de estudiantes en la Secretaría de Deportes en cuarto y quinto año recuerdo estar organizando los deportes y Leo Corrie me llamó y me dijo específicamente que no olvide decir que mientras era Secretario de Deportes con Samuel Vendal presidente en quinto año y yo participando en la Secretaría de Deportes decidimos lanzar un intercurso femenino primera vez que había competencia de deporte femenina nosotros lo inauguramos en el 71 nuestras compañeras y muchachas estaban entusiasmadísimas había competencia de básquetbol femenino de vólebol femenino y de ping pong así que fue una revolución importante el introducir en el Colegio Morales y Luces en los juegos interculturales no solamente la parte de hombres sino la parte de mujeres tradición que siguió obviamente después pero nos sentimos pioneros en ese sentido así que Leo cumplí con el mandado Leo Corrie a quien tuvimos hace dos semanas después de grabar quien quiera escuchar su historia gracias el movimiento universitario sionista muy activo en ese entonces algunos de los nombres promotores Isaac Cherem Tzvi Kornblit Carlos Simón Freddy Bresner entre mis compañeros Gaby Katz Roberto Sin un montón de otra gente que nos acompañó en esa parte después de grabado me voy sigo trabajando después del MUSE sigo activando en la comunidad un montón de actividades básicamente lo que se refería a la parte de manejo de la seguridad y otros asuntos internos salgo a la universidad y cuando regreso en el año 80 Billy Yegerman que era presidente de la Unión de la Junta Electiva participa en la Secretaría de Finanzas del Colegio y estoy con Billy después con Oscar hace cuatro años en la Junta Electiva de la Unión de la Junta Electiva de Caracas más adelante estoy tratando de recorrer los años creo que hubo un hiatus de algunos años y después mientras cuando Moshe Skolnik junto con la Viva Sam fundaron el Doremshek de Keren Esot y comenzaron con los primeros seminarios donde fueron sumamente exitosos había más de 100 participantes en los seminarios por fines de semana pues me vuelvo a integrar a la labor comunitaria en el Keren Esot con Abraham Hamer después presidente y tomó la presidencia de Doremshek de Keren Esot a los pocos años de haber entrado después junto con Talma Grushka y con otra gente fundamos Fundasek que es la fundación a favor del sistema educativo comunitario y le estaba comentando a Talma hace poco que Fundasek cumple casi creo que cumple 21 o 22 años fue un acto de amor y de cariño de toda la gente alrededor nuestro sumamente exitoso Fundasek sigue existiendo y sigue siendo pilar fundamental en la ayuda al colegio después de Fundasek participo ya directamente en el sistema educativo comunitario en la Junta Erectiva por varios años hasta que hoy ya estábamos unidos en el año 2000 sigo del año 2002 al 2004 en la Junta Erectiva del sistema educativo comunitario con recuerdos sumamente especiales otra vez con gente como Sandra Katz como Miriam Eysen como David Bazán como Alejandro Grauer estoy tratando de no dejar gente por fuera porque después me van a matar como estaba Francis Krieger y algunos otros que no recuerdo eso fue en el SEC después Inmigro a Estados Unidos en el año 2002 una escuela como bien lo dices fue el SEC porque parte de lo aprendido allá con tu migración lo planteas para que sea una reforma entre comillas del sistema americano de la comunidad judía venezolana fundamentalmente que asistían que es el SEC Hillel Community School en la aventura a los 3-4 a los 3-4 años llegado me invitan a participar en la junta directiva de ese colegio y participo durante no recuerdo si 5 o 6 años y estaba muy ávido de poder incorporar a la filosofía de ese colegio lo que nosotros teníamos en Venezuela y durante ese tiempo pues creo que logramos cambiar un poco la mentalidad y de hacerlo más integral y mucho más comunitario que el colegio porque en Miami cuando llegamos acá los venezolanos pues había instituciones había el equivalente hebraica que es el Jewish Community Center el equivalente del colegio que es Hillel un montón de sinagogas Lubavitch y no Lubavitch pero no había mucha comunicación entre ellas a medida que los migrantes de la comunidad venezolana llegamos con la mentalidad nuestra de comunidad venezolana tomando parte en las interactivas de las diferentes instituciones y obviamente conociéndonos esa integración fue muchísimo más fluida y hoy en día es lo más parecido que hay no igual ni remotamente pero es muy parecido a lo que teníamos en Venezuela en el sentido del sentido de la tolerancia de la integración de la ayuda del prójimo o sea que fue y sigue siendo una experiencia muy interesante como la edad en la audiencia Thanksgiving el Jewish Community Center el GCC celebró las Maccabiadas había 2.200 atletas inscritos de los cuales me dice Benny Weisberg que trabaja allá 900 eran de origen venezolano para que tenga una idea la magnitud de que está sucediendo aquí gracias a esta comunidad la cual la cual nos recibió en su momento y pues también que aportamos para ella estas cosas tan bellas que sucedieron en Venezuela porque siempre lo decimos con mucho orgullo una comunidad en Latinoamérica única y un colegio la verdad único por lo cual también vamos a hablar acerca de esta fiesta de promoción que realizaron donde 50 años ya llegaremos ahí pero quiero por favor el tema del businessman en el que te convertiste por aquí voy a leer un comentario que hizo tu hermana Ani escribió una carta a mi mamá diciendo ya no ser ingeniero sería un businessman increíble y cuéntanos un poco porque me llama también mucho la atención siempre hablo el tema de la toma de decisión y como en momentos importantes en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones y al final esas decisiones del modo más primitivo salen de lo aprendido lo aprendido en casa lo aprendido con el ejemplo y esta parte de tu vida de tu carrera pues obviamente también tiene mucho de esta toma de decisión y estas experiencias de trabajo me encantaría que te las compartas con ese sentido con el sentido de aportar y de enseñar y de estos jóvenes que nos están escuchando hoy vas a aprender a aprender tantas cosas regresando a Venezuela en el año 80 y teniendo 26 o 27 años me sentía sumamente importante porque venía con una universidad súper duper y algunas veces uno cuando pasa los años mira para atrás y dice ojalá hubiera tenido un poquito más de experiencia y de humildad en su momento y hubiera cometido menos errores pero creo que eso me pasa a todo el mundo entonces bueno llegando a Venezuela en el año 80 comienzo a trabajar en Cabende Sociedad Financiera que era una institución muy prestigiosa en ese entonces que después se vino menos con la crisis de los 90 mi primer jefe fue Mauricio Kiblisky a quienes algunos de ustedes conocieron que murió muy joven en un accidente de tránsito un hombre brillante muy muy intenso del cual aprendí en pocos meses mucho después su hermano Sergio Kiblisky que no solamente fue mi jefe sino se transformó en unos mejores amigos hasta hasta el final de su vida también aquí en Venezuela con muchísimo cariño y fuimos amigos y socios durante muchos años así que trabajo en Cabende cuatro años en la parte financiera voy subiendo relativamente rápido al poco tiempo tengo la responsabilidad de un departamento completo que tenía 14 o 15 personas entonces me sentía muy importante los 28 años teniendo 14 personas a mi cargo me imagino que hago un buen trabajo y paso a tener responsabilidades cada vez mayores en el año 83 sucedió en Venezuela el viernes negro en febrero de 83 una devaluación importante de la moneda y me sentí de que mi sueldo era un sueldo interesante pasó a ser la mitad de un día para otro entonces comienzo a pensar a hacer algunas cosas por mi cuenta a lo largo de los meses hablo con mi compañero de la universidad Roberto Vandel que espero me esté escuchando que en ese entonces era gerente de finanzas del periódico El Nacional y en conjunto decidimos comenzar a hacer alguna actividad en la parte cambiaria que en ese entonces estaba en boom y que estaba ahí era totalmente libre y abierta y hacia el final del año 83 decidimos dejarnos nuestros trabajos y comenzar una compañía juntos su esposa Frida estaba ayudándonos en ese momento hablo con Sergio que era mi jefe en ese momento Sergio Vielisky y le digo tengo que renunciarlo porque voy a comenzar un negocio nuevo Sergio me dice entiendo necesito que me dé seis meses de trabajo porque no tengo a nadie que se sustituya necesito seis meses que entrenes a alguien le digo a un acuerdo le digo perfecto me quedo en Cabendes nominalmente y le digo pero no puedo estar full time voy a tener que dedicarle parte a los demás entonces creamos una compañía en su principio que se llamaba Inversiones Noroco Noroco es el Noroco es rumano de suerte se me ocurrió ese nombre a Roberto le gustó creamos la compañía y eso pues siguió siendo el nombre por unos años ahorita le voy a echar el cuento entonces estoy en Cabendes todavía en enero del año 84 mi cuñado Isaac va a exceder se nos une como tercera función y oficialmente para nosotros la creación de nuestra sociedad que sigue viva hoy en día después de haber 38 años el 15 de enero del año 84 fundamos la primera compañía que se llamaba Inversiones Noroco en mayo dejó Cabendes y nos dedicamos full time los tres a la parte de desarrollo de nuestra compañía y teníamos en mente para hablar de palabras muy pretenciosas la parte financiera y la parte de finanzas corporativas en la parte financiera Inversiones Noroco se transforma con los años en un banco lo que recuerdan Banco Noroco y Capitales Noroco que era la casa de bolsa y en la parte de de finanzas corporativas tenemos la suerte de que un grupo de distribuidores de neumáticos de cauchos italianos deciden comprar una planta cerrada de Uniroyal en Valencia y nos llaman para que seamos sus asesores financieros y nos pagan en acción un 10 o 12% no me acuerdo Roberto se encarga de esa parte del negocio llega a ser presidente de esa compañía de Neumavent se llamaba lo que recuerdan con tecnología Pirelli y a finales de los años 80 vendemos a esa compañía Pirelli que sigue siendo hoy en día Pirelli de Venezuela en la parte financiera en la cual Isaac y yo no estaba disculpa que te interrumpo pero es que esto es fascinante porque obviamente vienen los skills y los conocimientos adquiridos porque tienen que hacer la negociación en Italia y el italiano que habías aprendido en Génova de inmigrantes increíble resultó ser un valor agregado entonces los dos junto con un señor con uno de los socios que era un señor mayor italiano los tres negociamos con Pirelli en Milano recuerdo perfectamente el lugar primero la entrada de Pirelli como tecnología y después la venta de la compañía a Pirelli o sea que fue algo sorprendente obviamente que nuestro italiano no era perfecto entendíamos mucho más lo que hablábamos pero se pudo dar y se pudo concretar así que y por aquí menciona Sandra a los amigos a los tres los llamábamos BMW entonces ya contará la historia de BMW estamos con muchas con buenos contactos con ideas con ideas novedosas con un equipo de gente alrededor nuestro y bueno vamos creciendo creamos el banco en el año 94 y seguimos con el banco hasta que decimos venderlo que será parte de la historia que te contaremos en el año 2000 en el 2001 se lo vendemos a otro banco el banco occidental descuento que era un banco mucho más grande que en ese entonces también muy prestigioso que también caen desgracias más tarde con muchas instituciones financieras en Venezuela así que eso fue la parte de Venezuela las dos partes en el año 2000 cuando después de los años de Chávez en el poder decidimos afortunadamente comenzar a vender nuestro activo a Venezuela e ir mudando hacia la inversión que habíamos hecho una compañía en Estados Unidos en el año 86 creamos una pequeña compañía de comercio internacional para suministrar a no mover aquellas piezas de cambio que eran difíciles de conseguir las cosas pequeñas que nadie quería comprar y que era muy muy importante para el funcionamiento de la planta pues creamos una pequeña compañía en New York que se llamó Royce Corporation y después entraremos el cuento porque Royce se dedicaba a eso después fue ampliándose Royce al manejo de exportación de aluminio de Venezuela hacia México y Estados Unidos a final de los años 90 y esa compañía de Royce fue la que usamos al vender todo lo que teníamos a Venezuela al principio de los años 2000 para mudarnos primero Roberto y yo a final del 2002 a Miami Isaac se quedó en Caracas liquidando algunas cosas que teníamos se mudó a Miami unos años después y Royce Corporation hoy en día es una compañía a la cual estamos profundamente agradecidos y orgullosos de distribución y de comercialización de metales tipo cobre aluminio y otros a nivel mundial estamos en más de 64 países vendiendo y comprando tenemos a nuestra segunda generación a bordo o sea que es una compañía que es un orgullo para todos nosotros después de tantos años de esfuerzo comenzamos como te dije muy pequeño Roberto y yo en Doral en una oficina aquilada de 30 metros cuadrados diseñamos un plan de negocio el parte del dinero que teníamos de la venta lo que teníamos convenceras se lo inyectamos como capital y tuvimos una suerte y tal vez no sé suerte trabajo muy intenso recuerdo horas jornadas de 12 horas de trabajo fines de semana y logramos pues llegar a hoy en día con esta increíble satisfacción de poder tener a nuestros hijos con nosotros trabajando y no solamente trabajando sino estimulados en la parte profesional de lo que hacen que es lo más importante de todo me llama mucho la atención y me encantaría que lo compartas con nosotros estas reglas que tienen en la empresa porque pues obviamente el tema del estudio y el tema de la preparación es muy importante y ya que nos están escuchando los jóvenes me parecen herramientas herramientas de valor para compartir porque no hay límite y la preparación pues obviamente es importante nosotros lo tenemos de nuestros padres para nosotros tres era muy sencillo ser socios porque éramos tres entonces muy no hay forma que se tranque el juego como dirían no son 50-50 cada uno tiene un tercio nunca tuvimos una discusión de divergencia de opiniones gracias a Dios en estos 37 años pero siempre sabíamos los tres de que teníamos que ser un poco flexibles porque los otros dos podrían decidir si no estamos de acuerdo entonces con eso en mente siempre la flexibilidad nos ayudó a llegar a acuerdos y no tener problemas que no se pudieran resolver problemas siempre hay problemas resolvibles entonces ese triángulo siempre quisimos mantenerlo en el año 2008 estábamos creciendo muy bien y necesitábamos ayudar a nuestros hijos ya estaban graduándose y tenían experiencia y después de mucho debatir porque decidimos abrir la puerta para que ellos entren a trabajar con nosotros y fue mucho debatir porque es muy fácil que uno contrate gente de la familia pero si no funciona es muy difícil deshacerlo entonces pusimos una regla muy clara al principio para que un hijo de cada familia entrara y después fuimos ampliando por razones de necesidad del negocio afortunadamente entonces la regla era la siguiente que te las compartí a mí me parece muy sencilla pero a ti te parecieron interesantes las compartimos además decidimos de que para que alguien entrara a trabajar con nosotros de nuestros hijos tenía que tener un título de pregrado tenía que tener dos, tres años experiencia de trabajo en otra empresa tenía que tener un posgrado en un MBA y un posgrado en la administración de la mejor universidad del mundo y al graduarse el posgrado tenían que tener una oferta de trabajo con otra compañía que no fueran nosotros de tal forma de que pasaran por la experiencia de búsqueda de trabajo también esas eran las reglas pregrado experiencia de trabajo posgrado en la administración oferta de trabajo las reglas muy clara entonces bueno afortunadamente tenemos la gran suerte que nuestros hijos son gente consciente y muy aplicada y que le encanta ser líderes en su vida también el primero que entra es mi hijo Samuel Sammy Moscú que entra en el año 2008 justo ante la crisis del 2008 él estudió en ingeniería y producción en la nación Bolívar trabajó con cerveceras regionales un par de años tiene un MBA de NYU y tiene una oferta de trabajo McKinsey que entra en el 2008 con todos esos currículum y con esas digamos esa sensación de importancia que tenía los 27 años igual que yo de haber tenido toda esa parte y en octubre del 2008 sucedió la crisis financiera y nuestro negocio se encoge de repente a la cuarta parte superamos esa crisis pero esa fue la primera experiencia de mi hijo Sammy que debe estarme escuchando y que fue traumática en su momento para él por tremendamente una escuadra increíble en ese momento el segundo es que cumple los requisitos de mi sobrino Ariel Ariel Weissler el hijo mayor de Isaac que tiene que estudia ingeniería de sistemas trabajó con Banco Venezolano de crédito un par de años y tiene un MBA de Boston University y tenía una oferta de trabajo que obtengamos el tercero Michelle Vandel el hijo Roberto que estudió en Brandeis creo que estudió economía estaba trabajando trabajó dos años en una compañía de telecomunicaciones hizo su MBA en Georgetown y tenía una oferta de trabajo de esa compañía de comunicaciones fueron los primeros tres creíamos de que ahí llegábamos después de unos años más tarde teníamos manejando toda la parte financiera nuestro querido amigo Max Fischbach que fue que trabajó con nosotros y tuvo una participación accionaria minoritaria y Max decide hace unos años en 85 en el 15 o 16 asociarse con un grupo de amigos para un startup y dejar lo que estaba haciendo con nosotros le recompramos sus acciones y para tomar su puesto invitamos que trabaje con nosotros Jonathan va a ser el segundo hijo de mi cuñado Isaac que en ese entonces era director de finanzas de Burger King Latinoamérica Jonathan ingenieró sistemas trabajó en una compañía consultoría no recuerdo el nombre y trabajó en Burger King y tenía un MBA de MIT así que Jonathan comienza en el 2016 seguimos creciendo seguimos necesitando gente y nuestros hijos se nos acercan directo o indirectamente cuando el tercer hijo Isaac Dan se está por graduar y nos dice él es el más inteligente de todos no podemos perderlo tenemos que contratarlo no es cierto que es el más inteligente de todos pero es uno de los más inteligentes de todos para no quedar mal con los demás aquí en Puerto Rico entonces Dan que es una persona increíble Dan estudió ingeniería industrial en la universidad en Penn State perdón se graduó de primera en su promoción es contratado por Lan Chile lo mandan hacia Hong Kong abrir la oficina de hijos de carga a los 26, 27 años y decide hacer una MBA aplica a todas las universidades súper famosas es aceptado es aceptado termina estudiando en Harvard se graduó de Harvard y comienza a trabajar con nosotros hace 3, 4 años de vida yo así que esa es la historia de los 5 que estamos hoy en día gracias a los cuales tenemos la tranquilidad mental de poder tener más tiempo libre ya estamos trabajando 6, 7 horas al día de las 12 que trabajábamos antes nos tomamos más vacaciones que antes estamos mucho más tranquilos y ellos realmente ahorita ya después de casi 15 años de experiencia están perfectamente capacitados a manejar lo que están haciendo y es una por favor me encantaría perdón me encantaría que compartas porque eso también me parece que es una lección de vida para muchas empresas familiares que hacen ese cambio de mando y lo difícil que es dejar que brille esta segunda generación por favor si lo puedes compartir repito estamos aprendiendo en diferentes momentos en la vida y con mi esposa Judith que es tan tan dedicada al estudio de la psique del ser humano el crecimiento del ser humano tiene un PhD ella realmente educada nuestra educación es realmente no llega a los niveles que ella llega entonces Judith pues me ha transmitido y aprendí un montón de cosas con ella por lo cual estoy eternamente agradecido a lo largo del crecimiento en la vida siempre hemos hablado algunas fábulas y resulta que nosotros como hombres y como directores de hogares proveedores del hogar en realidad no está hoy en día obviamente que eso ha cambiado yo me sentía de que uno sale como el héroe de la familia te pones tu armadura tu teléfono celular tu llave del carro tu bolídera pues y tu identidad salen en la calle a cazar animales para traer comida a la casa y eres el héroe en el momento que cazas algo y lo traes para la casa pero para eso tienes que ponerte tu armadura tienes que estar todo el tiempo enfrente y tú tienes que brillar tienes que ser el héroe y tienes que ser el que hace las cosas llega un momento en la vida y yo diría que después de los 60 años donde ese papel si uno tiene si uno tiene esa capacidad y tiene con quien ese papel de héroe comienza a ser de los hijos y nosotros como padres tenemos que transformarnos en un segundo plano como asesores y lo que Judith llama y lo que a mí me gustaría llegar al momento a ser llegar a ser un viejo sabio y no llegar a ser un viejo tonto es decir no llegar no pretender ser joven para siempre no pretender ser más inteligente no el que más brille sino dejar de que nuestros hijos brillen ayudar a los que brillen y dejar el camino para que ellos puedan hacer lo que nosotros hicimos en nuestro momento y lo que nuestros padres nos ayudaron a hacer en nuestros momentos así que eso es lo que creo que nos toca en este momento a Isaac mi socia a Roberto mi socia y a mí ayudar a nuestros hijos a que sean los héroes y nosotros seguir como asesores como vivantes y como viejos sabios ojalá que lleguemos a hacerlo me encanta me encanta gracias por compartirlo y pues obviamente llega el momento donde aplicar esa sabiduría logra junto con un equipo un equipo pues obviamente que que fue parte de este milagro que quieres el día de hoy compartir con nosotros que es esta este fabuloso encuentro este un encuentro muy especial porque 50 años de graduados del colegio no pasan en vano y celebrarlo de la manera como lo hicieron creo que es un ejemplo tanto para nosotros los de la comunidad como para otros que puedan escuchar y que puedan hacerlo en su entorno me encantaría que cuentes con la emoción con la cual me lo transmitiste en la llamada previa acerca de este esta magia porque es una magia lo que sucedió en esta promoción de 1972 cuyo anuario nunca llegó a salir en su momento que tenía un comité pro anuario que tenía una ilusión fotografía de fondo y la compañía a la cual le pagamos un momento quebró y desapareció el anuario y bueno eso es parte de la anécdota que tenemos en la vida no pasó nada estábamos estábamos cumpliendo 50 años de grabados estábamos en plena pandemia si ustedes recuerdan hace dos años y había algunas inquietudes de algunos de nosotros de qué hacer para celebrar los 50 años de grabados estábamos en contacto a través de un chat que tenemos donde hay casi 100 participantes y el chat ha sido tremendamente estimulante para todos no ha mantenido contacto en todas partes del mundo pero a pesar de eso sigue habiendo gente que estaba desconectada que nunca había participado o que estaba en el chat y que nunca lo veía entonces en conversaciones que comenzamos a tener aquí en Miami donde yo digamos tenía unas inquietudes de qué hacer en una cena que salimos Judith y yo con nuestra amiga Lucy Rodita y con su esposo Gonzalo hablando un poco de qué hacemos pues yo menciono de que creo que tenemos tres alternativas podemos reunirnos en Miami podemos reunirnos en Caracas podemos reunirnos en Israel porque mucha gente no está en Israel tenemos 19 años estamos viviendo en Israel algunos de hace muchos años otros con habiendo hecho el día hace poco tiempo y comento lógicamente el punto de netamente de logística y ya de Miami porque está en el medio muy fácil de entrar muy fácil de salir Venezuela está muy complicado porque la gente no tiene pasaporte en ese momento la parte de seguridad seguía siendo un problema y digo bueno de repente lo hacemos en Israel y Lucy me responde claro que sí y marianarlo y pasamos a otro tema pero me queda eso en la mente y una semana después salimos a cenar otra vez Judith y yo con Jacobo Rubinstein y su esposa Tamar somos las únicas dos parejas de la misma promoción casados Judith y yo estuvimos juntos Jacobo y Tamar también los cuatro somos la misma promoción entonces me nombró medio serio y disculpe el lenguaje le digo Jacobo vamos a hacer esto en Israel solo no lo puedo hacer así que si tú te echas esa vaina encima vamos a hacerlo juntos y Jacobo me dice que sí entonces después de eso conversamos un poco diseñamos un plan de negocios necesitamos para eso recoger fondos para que esto no sea un evento clasista que la gente que no pueda pueda participar necesitamos ampliar este este grupo promotor para que le íbamos a gente con el cual nosotros no teníamos contacto directo necesitamos mercadearlo para que la gente lo sepa y necesitamos conseguir alguien que nos organice esto en Israel porque nosotros no tenemos experiencia organizando entonces la estructura fue la siguiente vamos a llamar a 6 o 7 más para que nos acompañen a este grupo promotor llamamos y yo lo voy a mencionar a cada uno de ellos como yo tenía contacto con Kera Nesot y a través de David Bassan también contactamos al actual director para Latinoamérica Kera Nesot Daña Lulaf y le dijimos tenemos este plan nos encantaría que Kera Nesot lo organice en Israel la respuesta fue súper entusiasta diciéndonos que Kera Nesot que tenía tanto contacto con Venezuela tenía 16 años que no recibía a ninguna delegación venezolana oficialmente y que le encantaría que este grupo llegara a Israel y le encantaría ayudarnos a planificarlo y organizarlo sin ningún cargo sino simplemente como organizadores y con eso ya ya teníamos alguna idea y cogimos la fecha que es muy importante para los que vayan a hacerlo la fecha fue sin ninguna fiesta judía por medio después de decir Hatura y antes Hanukkah escogimos final de octubre y principio de noviembre para que sea baja temporada y sea los precios son más baratos y el clima es mejor así que fijamos la fecha sin consultarlo si la fecha es esta seis noches cinco días no hay discusión porque si imagínate tú ponerte a hablar de fecha entre 90 personas entonces y contactamos a siete personas más déjame recordar mi nombre para que no se me olviden en Caracas a Blima Raschemer Blima Khan de Casada a Rafi Grushka en Miami a Susy Feño a Taba Jacobo a Lucy Roditi y yo somos cuatro y en España Nelson Harriton que está en Valencia y en Israel a Editha Rímeres que está recién llegada tiene como cuatro o cinco años en Israel y a Leo Corrie que fue invitado tuyo y que tiene muchos años como representante de la gente de nuestra en Israel así que los nueve nos reunimos antes de lanzar la idea antes de lanzar la idea hicimos una lista de los posibles donantes llamamos a diez posibles donantes importantes las respuestas fueron extraordinariamente positivas no solamente que sí sino con un entusiasmo extraordinario claro que sí que extraordinaria idea pero por supuesto que voy a ayudar o sea cuenta conmigo para lo que necesites o sea que la mayoría de la gente reacciona de esa manera como recibimos ese feedback de que era tanto entusiasmo por hacerlo pues nos reunimos otra vez los nueve y decidimos lanzarlo a través de un Zoom con toda la promoción recuerden que estamos en pandemia todo el mundo está acostumbrado a Zoom anunciamos con bombos el Zoom por el chat cada uno de nosotros promueve el Zoom a su contacto distribuimos la lista de los 100 como remueve nos tocaba como más o menos 10 a cada uno llámala por teléfono insistele por un email de que participe en el Zoom que esté presente que no fue suficiente el chat sino que fue un one to one un uno a uno una una venta uno a uno y en ese Zoom tuvimos una participación de casi 60 personas y en el Zoom anunciamos señores celebraremos los 50 años del 30 de octubre al 6 de noviembre del 2022 están todos invitados la gente que necesita ayuda económica aquí hay un email totalmente anónimo y secreto que se va a manejar nadie va a quedarse porque no tiene capacidad económica de venir así que el programa va a ser de 6 noches 5 días vamos a estar en Jerusalén y en Tel Aviv y de ahí nos vamos a movilizar dos hoteles solamente para no cambiar demasiado el hotel plan totalmente concreto que él en eso lo va a ayudar vamos a tener el programa muy pronto la gente estaba en shock y la mamá que está en Israel me dijo cuando nos vio en persona de que no podía creer de que estaba tan bien estructurado tan bien planificado tan completo y que iban y que íbamos a ir a Israel así que ese fue el comienzo después tuvimos que comenzar a recoger fondos abrimos una cuenta aquí sobre todo la parte de logística la recogida de fondos fue relativamente sencilla con la generosidad de nuestra gente fue relativamente fácil hacer eso lo que fue más difícil lo comparto abiertamente fue convencer a la gente que necesitaba ayuda que la pidan o sea eso fue un trabajo dificilísimo la gente se resistía se sentía incómoda entonces otra vez fue un trabajo de hormiguita uno por uno y finalmente logramos de una manera o de otra de que la gente que necesitaba ayuda fue fuera y el querer a eso nos ayudó tremendamente en la programación con la experiencia tan amplia que tiene y hicimos el programa lo ajustamos un poco nuestras necesidades de promedio de 67 años porque la idea de querer a eso era un poquito más agresiva en cuanto a la necesidad del programa pero lo bajamos un poco en la intensidad aún así un programa muy cargado muy tenso y logramos de que fuéramos Israel fuimos 40 personas de fuera de Israel más 8 de nuestras parejas no perdón 32 personas más 8 de nuestras parejas 40 en total más invitamos a Mario Nací que fue nuestro padrino que estaba encantado de ir y en Israel se nos juntaron los 19 que están en Israel 8 de ellos a tiempo completo y los otros 11 participaban en los que podían participar pero en la cena de llegada el domingo 30 y en el Shabbat de despedida estábamos todos con sus parejas creo que éramos como 70 personas en el hotel fue un éxito fue una experiencia que es donde los afectos afloraron donde nos conectamos otra vez donde conocimos gente que no conocíamos donde la celebración nos volvimos a conocer y gente que en el bachillerato por llamarlo así Luis Paniel que es artista y que estaba en Humanidades yo creo que hablé con Luis dos o tres veces en mi vida en bachillerato ahora somos íntimos amigos vuelve a conectar porque estás 24 horas al día en autobús en un ambiente que Israel que tiene tanto tanto significado de punto de vista afectivo para cada uno de nosotros una cosa y la otra es estar juntos y estar en el marco de Israel nos sacamos la foto en forma de Maguindavid cuando nos grabamos en 72 sacamos una foto en el parque del este en forma de Maguindavid todos los grabandos volvimos a hacerlo en Jerusalén imagínate el significado de Caracas en Jerusalén tenemos la foto en nuestra promoción del Maguindavid en el 72 el del 2022 50 años después que es Judith fue quien escribió el artículo que salió en el Nuevo Mundo un artículo bellísimo que también se comparte en fotos lo voy a publicar para que la gente pueda ver y disfrutar de esta experiencia estaba en el avión creo comenzó a escribir lo terminó con la emoción del momento y ahí está y menciono también toda la experiencia completa logramos también en Israel invitar por una noche para el Cebata a la Moray Apa y a la Moray Efraim Algon que también tiene 86 años y están espectacularmente bien nos encantó que estuviera con nosotros y Moray Algon dirigió el rezo del Kidush y fue espectacular la Moray Apa fue una mujer sumamente activa de esta edad de ejemplo para todos nosotros así que teníamos a nuestros compañeros teníamos a tres de nuestros profesores a nuestros padrinos fue mágico como tú dices fue mágico fue una experiencia extraordinaria y quiero usar este canal Tamar y te agradezco esta invitación para hacerle un llamado a todos los que están cumpliendo algún tipo de de hito en su vida 40 años graduados 50 años graduados 60 años graduados los que cumplen 52 que no pudieron hacerlo bien a los 50 por COVID hagan algo similar si pueden hacer un Israel extraordinario experiencia única inolvidable que es un legado para nuestros hijos es un legado para nuestros nietos que es una clara demostración de los valores y del cariño que sentimos todos en nuestro colegio en nuestra comunidad y creo que no hay nada mejor que hacer con actos en vez de hablar solamente lo que uno siente y transmitirlo a la gente que viene así que organizen esto no es tan complicado si quieren hacerlo en Venezuela perfecto en Venezuela donde quieran obviamente que Israel tiene sus grandes encantos y ponen cuenta pero es importante atributos y encantos es importante que hagan una conexión con el colegio también nosotros estamos haciendo una donación importante a Fundasec la haremos en el próximo mes de enero ya estamos coordinándolo con TARMA para que sea para Fundasec que otra vez de Fundasec llegue al colegio vamos a hacer una donación también nominal agradeciéndole su ayuda y fue una experiencia realmente que insisto es totalmente extraordinaria no se la pierdan por favor no se la pierdan háganlo porque no hay otra oportunidad a los 100 años no creo que lo vamos a hacer así háganlo a los 50 háganlo a los 40 háganlo a los 53 háganlo como dice el dicho just do it por aquí mencionan también el fabuloso video que realizó Nelson Harriton también lo voy a compartir tuve la oportunidad de verlo y pues demuestra esa unión ese reconocer como bien lo mencionas porque es cierto muchas veces nuestros compañeros del colegio pues no nos detenemos en ese momento no tenemos la madurez de ir más allá de preguntar de conocer sus historias y años después es un regalo un regalo tener ese privilegio de ese encuentro ese encuentro con esos años de juventud de esos años de inocencia esos años de esos compañeros que te recibieron con los brazos abiertos sin idioma sin ser del grupo muchos de los adolescentes que nos escuchan pues pueden entenderlo perfectamente lo difícil que es el tema de pertenecer y el poder hacer ese reencuentro es sencillamente maravilloso y además la estructura con la cual lo compartes el día de hoy pues me haré un resumen de este pedacito para poder compartirlo y futuras generaciones que quieran realizar como bien tú lo dices ese viaje de reencuentro pues puedan hacerlo de una manera tan eficiente con un plan de negocio como bien dice Nelson tenemos la suerte de tener ese talento y esa pasión por lo que es la edición la filmación los recuerdos la memoria extraordinaria que Nelson tiene y que puso en práctica y produjo una película que dura media hora que la gente que era Nelson que estaba viéndola le dice que es mejor que las películas profesionales que yo contrataron o sea que imagínate la calidad de lo que es que tú la viste y Nelson está preparando en este momento una película de lo que fue este viaje y tendríamos dos versiones una versión corta de unos 3-4 minutos una versión más larga de media hora para nosotros para que la gente vea no solamente escuche de nosotros lo que fue y se anime a hacer lo mismo nuestro único interés de este esfuerzo es de que este disfrute y este privilegio que tuvimos otra gente lo pueda tener y haga el esfuerzo por hacerlo porque es bien merecido no hay nada más estimulante ni nada más cálido para uno que el trabajo para los demás el trabajo comunitario el trabajo para su promoción los recuerdos que quedan los lazos que quedan son extraordinarios y además todo esto del ejemplo lo repito porque podemos cerrar ir cerrando tu historia y agradecida nuevamente por compartirla pero estas enseñanzas de vida que nos dejan nuestros padres nuestros maestros por cierto no sé si lo mencionamos pero la moral action y ese primer trabajo se me olvidó mencionar eso cuando comencé a trabajar en Unión Gráfica que era una compañía de empaques pertenecientes a Cantón de Venezuela que era compañía de la Comunicación Nueva América mi primer jefe fue David Lapsker el hijo de la moral de Lapsker el papá de Freddy Lapsker con el cual fue mi primer jefe como ingeniero y fue un recuerdo fue un privilegio también estar al lado de él una persona extraordinaria de la cual aprendí muchísimo en el poco tiempo que trabajé con él fue un poco menos un año así que mi cariño a toda la familia Lapsker la cual definitivamente tenemos lazos por generaciones ya una belleza y además ese consejo tan sabio de tu madre que lo tengo por aquí anotado porque no quería dejar de comentarlo el tema de llenar el barril de autoestima de los hijos ese es un dicho de mi suegra la base para desarrollarte en la vida la base de su suegra y que Judith repite muchas veces de Lía Menel siempre decía la función más importante de los padres es llenar el barril de autoestima de los hijos con mucho amor para que los huecos que le abre la vida no lo vacíen nunca así que el amor eterno y el amor incondicional según decía Lía y es totalmente cierto es una de las funciones más importantes que nosotros como padres y como abuelos tenemos que cumplir llenar el barril la autoestima de nuestros hijos y de nuestros nietos siempre porque los golpes de la vida vendrán para que ese barril siempre esté lleno y sea la base de su crecimiento y su formación y su vida ¿Qué te llevas de tu padre? ¿Qué te llevas de tu padre? La gana de vivir y la ética por el trabajo siempre fue muy especial el combinar la curiosidad que él tenía toda la vida hasta los 90 años fue ese o los 94 con sentido de humor me decía por ejemplo que le olía la rodilla y iba al abasto ya no tenían la pieza de repuesto se acabaron o sea que echaba broma de su propia condición y de mi mamá era una persona extremadamente amorosa disciplinada sumamente inteligente con una intuición increíble a pesar de que su formación educativa fue bachillerato y no más fue una mujer que tenía una capacidad de entender la vida de transmitir las cosas importantes en la vida de cuidar la familia y de darnos amor infinito ese concepto que el día mi suegro tiene mi mamá nunca lo expresó en palabras pero lo afectó lo hizo en la vida así que eso son los recuerdos más dulces que tengo mis padres definitivamente esta pregunta que hago al final del programa que me tomo prestada de Guy Ross periodista quien admiro muchísimo y que lleva su programa How I Build This acerca de la suerte o el trabajo ¿qué ha representado en tu vida tu historia el tema de la suerte o el trabajo yo creo que el paso más importante fue la decisión que tomaron mis padres de migrar de Rumania cuando yo tenía 12 años con eso me abrieron las puertas definitivamente del resto de las cosas y hay un dicho en cuanto a la suerte por supuesto que la suerte es importante y mis padres siempre dijeron que no tiene que tener suerte pero había leído un comentario de un golfista reciente que decía de que tuvo un hoyo en uno y le pregunta ¿cómo lograste eso? o sea fue mucha suerte y él respondió sí mientras más practico más suerte tengo o sea que esto es definitivamente así o sea uno tiene que abrir la puerta a la suerte tiene que estar al momento adecuado tiene que tomar los riesgos y tiene que trabajar muy intensamente pero la suerte definitivamente es un factor importante tiene que ser ayudado un poquito tiene que empujar un poco qué bonito gracias Marian por compartir tu historia y infinitas gracias a Judy tu compañera de vida y a esa llamada por teléfono donde te presionó y pues vio el futuro el futuro que han creado hoy en día con esta familia tan linda además de Samuel tienen a tu hija mi hija Karina vive en Miami tiene un montón de logros a nivel profesional en toda su vida una carrera muy variada en todos los aspectos hoy en día trabaja con Miami Heat es la tía favorita de todo mi sobrino para conseguirle cosas y estamos encantadísimos de tenerla acá encantadísimo que sea la persona tan extraordinaria que es de muy un nieto que tiene 8 años y un nieto un nieto hermoso y que está con una capacidad de entender deportes y números y nombres y estadísticas y por lo cual tengo que ver deportes con frecuencia porque yo no tengo tema de conversación con él así que muy contento con la familia completa y muy contento de la suerte que tuvimos de esta segunda emigración y de tener la suerte de esta comunidad tan bella que tenemos alrededor qué bonitas historias voy a permitirme leer algunos de los comentarios de la gente que se ha conectado en vivo el día de hoy para escuchar tu historia agradecida siempre y recordarles que la historia que contar con Marian estará publicada en el canal de YouTube en audio por Spotify y por Apple Podcast además también podrán verla por Instagram Frida Astrak Plitman gracias Marian qué gusto irte y gracias Tamara como cada domingo qué bonito Lalo Gut gran tipazo me encanta sigo por aquí a ver a ver dice no sé que me ponen aquí Jacqueline voy a seguir leyendo arriba Lucy Roditi gracias Marian por esos recuerdos que nos emocionan tanto tu vida interlazadas con las nuestras qué bonito la cómplice Lucy dice por aquí de Harito Nelson gracias Tamara y Marian por sus conceptos y a Jacqueline y Blima qué bonito Judith Moscú gracias Judith qué bonito gracias por esta oportunidad a todos quienes presentan y quienes escuchan tu sensibilidad comunicadora es un don que compartes muchísimas gracias Judith no suelo leer nada que viene hacia mí pero te lo agradezco con toda la humildad Judith un ejemplo de verdad seguir acompañando pues esta obra maravillosa de familia que has tenido al lado de Marian qué bonito Olga Carrasquel excelente el video y el logo quedó espectacular por aquí Bli18k nosotros que no tenemos anuario finalmente lo logramos gracias al video que con el cariño nos preparó Nelson Hariton ahora tenemos uno virtual qué bonito qué bonito Jacqueline demasiado motivo yo que no pertenecía a esta promoción me sentí altamente como vida al ver el video alguna posibilidad para ver parte del video aquí ya comenté que sí voy a colocar el link para que los que quieran y quieran replicar esta experiencia con los consejos que nos ha dado hoy Marian pues puedan hacerlo sigo por aquí leyendo David Bazán maravilloso legado encontrarse en Israel para festejar después de 50 años totalmente de acuerdo por aquí y Benjamín Shomstein además de méritos personales es otro producto del Colegio Moral y Luz Ejercendial y de la comunidad judía de Caracas deseos enormes para que se ayude a quien continúe como una gran comunidad y unidad qué bonito Benjamín de verdad muchísimas gracias dice por aquí qué maravilla este simel del héroe y de los hijos el viejo sabio gracias dice Sandra Katz David Bazán nuevamente Marian es un ejemplo de un hombre de valores familiares profesionales y comunitarios siempre es un placer trabajar y aprender con él fabuloso aprendizaje esta entrevista muchísimas gracias sigo leyendo por aquí arriba el comentario de Sandra que ya lo mencionamos no sé si al final contamos la historia de por qué Roy no te encantaría rapidamente ah aquí está los tres iniciales son bandermost me encantaría en algún momento creamos una compañía por divertirnos que se llamaba BMW Finance Corps cuando creamos esta compañía en Estados Unidos en el 86 el abogado está en línea preguntándome qué nombre le ponemos yo le digo echando broma a BMW me dice por supuesto no se puede le digo echando broma entonces Rolls Royce que es un poco mejor me dice tampoco se puede le digo qué tal Royce me dice esa creo que sí así que esa fue la historia pasó de BMW a Rolls Royce y a Royce y eso es el nombre que hoy en día sigue teniendo y un hombre respetado en tantos lugares con muchísima satisfacción y mucha humildad increíble historia por aquí tiene saludos de Catar tan famoso Catar en estos momentos con el mundial saludos desde Catar como siempre excelente programa SuperSunch que no recuerdo este es el acrónimo si me puedes poner el nombre te lo agradezco bueno sigo Lucy Roditi se recuerda ganamos los trofeos con Gaby y con Marian como entrenadores me parece muy bien pues siempre el tema de la mujer muy importante Susana Wesleder excelente entrevista siempre se aprende es la idea es la idea compartir para aprender y por aquí SuperSunch vuelve a comentarnos suerte poder escuchar a un ser ejemplar luchador y honesto trabajador gracias Tamara por dejarnos conocer estas historias maravillosas por favor déjame tu nombre M. Catan 55 arquitecto gracias a ustedes excelente entrevista maravillosa Alejandro Pérez gracias Alejandro por dejarnos saber desde Catar estos comentarios maravillosos y esperando que estés disfrutando de este fútbol en Catar bueno sigo por aquí porque tienes increíble la cantidad de mensajes voy por aquí leyendo Lucy Roditi nuevamente cuánto nos preparamos Edith Shiro abrazos al primo Marian Aaron Weissman que bueno ratificar la historia comunitaria Silvia Apeloic por aquí ya dice vamos a si nos invitas y si no también así que todos ya listos para el bar mitzvah de Marian que me parece una anécdota muy linda contarlo de que 70 años después puedas pues realizarte nuevamente en ese pequeño bar mitzvah que te hicieron en su momento y sentir la oportunidad de decir aquí estoy presente con mi judaísmo que bonito Aviva Coni mi querido tío muy orgullosa de ti y de nuestra familia nadie mejor que tú para contar la historia qué bonito qué bonito pues sí aquí siempre lo digo tengo que estar yo agradecida por por haber tenido la oportunidad de contar y dirigir tu historia gracias todos los domingos una historia más que contar llena de aprendizaje y de anécdotas y de valores y principios y el rescate de la ética gracias marian por favor gracias un placer que quede esto para nuestros hijos para nuestros nietos y nuestros amigos y muchas gracias por lograr que yo hable durante una hora y cuarenta la gente me conoce esta vez que es un logro mayor así que te felicito gracias por aquí vuelven a decir para las promociones que nos escuchan un dice que es un tirzu intertú en zo agadá gracias gracias a todos un súper abrazo por aquí una última pregunta sobre la parte histórica de y en la parte novelas el viejo y el mar de hemingway son mis libros favoritos los dos gracias a todos feliz domingo y siempre digo todos tenemos una historia que que